Esta canción, para todos mis amigos, con toda admiración y respeto, para todos. Amigo, quiero que sepas que sin ti no podría ser lo que ahora soy, gracias a tu apoyo, gracias a tu amistad. Y no es que esté diciendo que yo solo no podría serlo, pero cuando uno tiene apoyo, todo es mucho mejor. Amigo, espero que en tu vida todo marche bien, y si es que no puedes verme crecer, sé que orgulloso estarás. Amigo, quiero que sepas que yo nunca te olvido, que siempre me acuerdo de todo lo que dijiste, para que pudiera yo cambiar. Amigo, gracias por tu amistad. Gracias por ser esa luz en la oscuridad. Amigo, le doy las gracias a Dios, por habernos encontrado en el mismo tren, en el mismo vagón, en la misma estación. Amigo, te debo la vida porque siempre estuviste conmigo cuando no encontraba alivio, y tampoco mi paz. Y no fue solamente una vez que yo estaba perdido y angustiado por la vida sin sentido, pero tu voz siempre me salvó. Amigo, hoy te dedico estas palabras para agradecer lo que hiciste por mí, para que pudiera despertar. Gracias por ser esa luz en la oscuridad. A veces por ser uno lecio, te estar un golpe y desagradecido, no puede uno reaccionar. Amigo, gracias por ser esa luz en la oscuridad. Amigo, gracias por ser esa luz en la oscuridad. Por habernos encontrado en el mismo tren, en el mismo vagón, en la misma estación. Gracias por ser mi amigo. Amigo, gracias por ser esa luz en la oscuridad. Amigo, gracias por ser ese luz en la oscuridad.